Hola amigos, bueno, tenemos aquí una antena de LINKS, una antena para recepción de señales wifi y estas antenas suelen traer un conector pequeñito con el cable, esto ya le hemos quitado los tornillos para agilizar las cosas, esta ya fue soldada pero se volvió a romper, entonces lo vamos a volver a soldar, normalmente llevan un conector en el cable y lleva un conector soldado en esta placa, es un conector muy chiquitito que se conecta con el cable, bueno, una vez que rompe eso pues es muy difícil o casi imposible resoldar otra vez el conector, entonces no vamos a explicar aquí como lo vamos a soldar, pero si les voy a explicar como se conectan los cables, bueno una vez que el conector rompe, pues tenemos aquí, no se si podemos verlo a lo mejor hasta incluso se puede ver con esta lupa que tengo aquí, bueno no se si llegaremos a acercar la cosa para poder verlo, bueno pues casi si, tenemos ahí los contactos que son estos que se ven aquí, bueno lo vamos a explicar mejor así, tenemos aquí cuatro rayitos de contacto, bueno pues en esos cuatro el negro puede ir soldado con la malla exterior, puede ser soldado con la misma malla, esto visto así, la placa, entonces en la primera rayita si nos rompe algo de la pista, como se puede apreciar aquí, que está algo rota la pista, entonces lo soldamos más adelante o rascamos el material verde este que lleva la pinturita verde hasta descubrir la pista y lo soldamos en la pista, en la primera pista visto, soldamos el cable rojo, en la segunda soldamos el cable blanco y en la tercera soldamos el cable verde y en la cuarta que viene siendo la masa, podemos soldarla en cualquier parte de la masa, soldamos el negro, entonces los que hay que soldar pues son el rojo, el blanco y el verde en este orden y el negro pues tanto un lado como el otro en la malla de la masa y eso, no os voy a decir como soldarlo porque es casi micro soldadura, hay que echarle flux para que fluya bien y no se peguen los contactos y nada más, solo más bien para que sepáis que una vez roto el conector como tenéis que poner los cables, en este orden, rojo, blanco y verde, visto a la placa, así una vez desmontada, al desmontarla pues se ve así, rojo, blanco y verde y nada, voy a soldarlo y si tal pues después os enseño como quedó soldado, venga, bueno y una vez soldado pues nos tiene que quedar algo como esto, nos tiene que quedar el rojo soldado en la primera pista, el blanco soldado en la segunda, ves que el rojo lo hemos soldado más adelante porque teníamos la pista rota ya, después el blanco y el verde pues van a estas puntas de resistencias entonces y el negro viene aquí a masa pero como aquí nos quedaba demasiado pegado pues lo hemos soldado aquí a las mallas. ¿Cómo hacemos la comprobación ahora para saber que está bien soldado? Bueno pues cogemos un polímetro y lo ponemos en continuidad, así, entonces al tocar las pinzas emite un sonido, bueno pues aquí el único sonido que tiene que emitir es entre esta punta del negro y la otra punta de negro que es lo que debe hacer sonido, no debe hacer, entre la masa y el rojo no debe de pitar, entre el blanco tampoco debe pitar y entre el verde tampoco debe pitar y entre ellos, bueno aquí porque toque el de al lado que es más, entre el verde y el blanco tampoco tiene que pitar, entre el verde y el rojo tampoco, entre el blanco y el rojo tampoco, no tiene que pitar entre ninguno, no tiene que haber continuidad, eso es que las pistas también son dadas y no se tocan unos entre otros, vale, entre el verde podemos probar encima del verde y la punta de esta resistencia de aquí, vamos a ver si podemos acercarlo un poquito, que no nos da mucho, pero bueno entre el verde, encima del verde y entre la punta de esta resistencia donde va el verde tiene que haber continuidad, bueno no me cuadra así muy bien porque estoy en el aire, pero ven que hay continuidad, y entre el blanco y la otra punta siguiendo la pista lleva la punta de esta resistencia, pues entonces encima del blanco y la punta de resistencia, eso es que esta bien soldada la pista y hace continuidad hacia la resistencia, entonces eso es que esta bien soldada, bueno y ahora para protegerlo pues le damos un poquito de silicona caliente por encima para que no se muevan los cables, lo vamos a hacer, eso no tiene nada, es echarle un poquito de silicona y nada, lo cerramos y listo, ya queda soldado, vamos a echarle un poquito de silicona, vamos a calentar la máquina, entonces tenemos ya la pistola caliente y echamos un poquito de silicona caliente, mucho cuidado, ahí está, así evitamos que se produzca cualquier tirón, ahí está, lo dejamos secar, lo montamos, ahora lo dejamos secar un poquito y después lo montamos, lo montamos tal cual estaba y ya queda listo para usar, no se puede desenchufar, lógicamente, pero por lo menos no tenemos que tirar con ella, lo aprovechamos, y una vez que está completamente montada y atornillada, lo que podemos hacer es rellenar este hueco con silicona también, entonces así nos queda el cable bien sujeto, lo rellenamos bien hacia dentro, una buena capita, así después si queremos dejarlo un poquito más curioso, pues lo recortamos, una vez seco, y lo dejamos curiosito, y ya está, así se puede tirar del cable sin problema de que se rompa, y ya está, bueno, se cayó, y ahí está, una vez que esto seca, ya nos queda una antena para funcionar, pues nada, espero que os haya gustado este brico, sencillo, es un poquito delicado de soldar, pero con paciencia se hace, no lo puse aquí, porque si no... el vídeo se alargaría mucho, pero nada, hay que hacerle el hilito muy pequeñito para soldarlo justo encima, echarle flux, eso sí, para que se disuelva bien el estaño y no se nos junte con la otra pista, y nada más, espero que os haya gustado, dedito arriba que ayuda mucho, suscribiros que también ayuda bastante, y así os enteráis de más bricos como este. Pues venga, amigos, un saludito a todos los usuarios de YouTube, y hasta la próxima.